Bienvenidos a Aves de la Argentina. En cada video conocemos una nueva especie. El territorio de distribución de la cigüeña americana abarca parte del este de Sudamérica y sur de Centroamérica. Es una especie que destaca en el campo. Por su tamaño puede llegar a pesar 4 kilos y medio, su color predominantemente blanco, patas rojas y su largo y poderoso pico. Ambos sexos tienen coloración similar. En Argentina la podemos observar en prácticamente todo el centro y norte del territorio continental, desde el norte de la provincia de Chubut. Está relacionada con las cigüeñas migratorias europeas, pero a diferencia de estas, no realiza migraciones importantes, aunque sí movimientos a veces de distancias largas, de acuerdo a la disponibilidad de comida y a las lluvias, las que habilitan nuevos ambientes para su forrajeo. Normalmente viajan en grupos de hasta unos 50 individuos y se las ha observado incluso cruzar la cordillera de los Andes entre Argentina y Chile, así como a grandes alturas, 3.700 metros sobre el nivel del mar, en el altiplano de Oruro. Para despegar realizan un pequeño carreteo y es común verlas volar en círculos a gran altura. Prefieren los campos abiertos en regiones bajas, donde puedan encontrar cuerpos de agua como lagunas, bañados, esteros, campos inundados, banquinas de rutas con agua e incluso arrozales. Pueden alimentarse en tierra y se las encuentran en campos secos, aunque no con tanta frecuencia. Son cazadores claramente oportunistas. Recorren a paso lento a las aguas someras en busca de sapos, ranas, peces, en especial anguilas, cangrejos, reptiles e insectos. Detectan a su presa por medio de la vista. Pueden cazar aún en la vegetación densa y no es raro que junto con la presa arranquen partes de la vegetación. Cuando se están alimentando suelen estar solas, en pareja o en grupos pequeños. Se las ve buscar insectos debajo de la bosta seca del ganado. En Argentina crían de junio a noviembre. Se juntan en colonias para anidar, pero no demasiado grandes, a lo sumo unos 15 nidos. El nido suelen hacerlo a alturas de entre 1 y 6 metros del suelo cuando anidan en árboles o arbustos. Si no hay vegetación alta disponible, anidan en el piso, en medio de la vegetación densa. Los nidos siempre los construyen en lugares rodeados de agua. Para hacerlos usan palitos y ramitas y pueden llegar a medir 2 metros de diámetro y 75 centímetros de profundidad. La puesta habitual es de entre 2 y 4 huevos blancos. La incubación dura entre 29 y 32 días y los pichones al nacer tienen un plumón blanco que es reemplazado a los pocos días por uno completamente negro. Abandonan el nido entre 60 y 72 días después de la puesta. Al ser aves grandes, la madurez sexual demora años, 3 en el caso de los machos y 4 en el de las hembras. La población total de la especie está estimada entre 50.000 y 100.000 individuos, y si bien está impactada más que nada por la expansión de la frontera agrícola, no se la considera amenazada. El registro de mayor longevidad corresponde a 20 años y fue en un ejemplar en cautividad. Si quieren conocer más sobre las aves silvestres de Argentina, les recomiendo la siguiente página. ¡Pará, pará! No te pierdas ningún video del canal. Activa el botón suscribirse y la campana para que te llegue un aviso cuando se publica un nuevo video. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!